Un directo con la rueda de prensa que, como siempre, los lunes a esta hora concede Ignacio Garriga. Ha empezado esta intervención criticando esa felicitación del grupo terrorista de Jamás a Pedro Sánchez por esas palabras donde condenaba directamente esa muerte civil perpretada por Israel en los últimos días. También ha vertido sus críticas hacia el Partido Popular por no haber frenado la ley de amnistía en el Senado, tal y como lo solicitaba el partido de Santiago Abascal en los últimos días, y después también de no haber votado a favor de ilegalizar a los separatistas también en la Cámara Alta. Escuchamos a Ignacio Garriga. Partido Socialista instalado permanentemente en la ilegalidad. ¿Aún hay alguien que se sorprenda de que el Partido Socialista, sea de la mano de Marlaska o de Pedro Sánchez, o de cualquier varón del Partido Socialista, cometa alguna ilegalidad? Yo creo que no. Muy buenas, señor Garriga. Miguel Gutiérrez para el Toro Televisión. Muy buenas, señor Garriga. Ahora sí. Miguel Gutiérrez para el Toro Televisión. Hemos visto en la última semana unos casos en relación con la inmigración. En Dublín, por ejemplo, en el que un argelino acuchilló a cinco personas, tres de ellas niños, y también en Francia, como un niño de tan solo adolescente de 16 años, ha sido asesinado a apuñaladas por un grupo de unos 20 o 30 inmigrantes, según dicen los testigos. Bueno, y todo claro, tras esto la gente se le va a protestar a la calle y también ha acabado todo esto en violencia. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos casos? Y, bueno, en España también hemos tenido el caso de esta chica de 15 años en Dolores, en Alicante, que ha sido violada y a los violadores se les ha puesto en cursos de reeducación sexual. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos casos y qué medidas se podrían tomar para que actos tan brutales como estos no ocurran? Sin duda alguna, lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que está aplaudiendo y promoviendo la izquierda en este país y en toda Europa. Hay que acabar con esta política de fronteras abiertas. Hay que acabar con este discurso buenista. Hay que acabar con el no cumplimiento de las leyes que tenemos en nuestra nación que permitirían deportar a esas personas que están en situación irregular en nuestro territorio nacional. Y, por supuesto, hay que promover tantas modificaciones legislativas sean necesarias para que aquel que esté en nuestro territorio nacional y cometa un delito sea expulsado de manera inmediata. No podemos seguir contemporanezando con esos discursos buenistas. Y si los políticos y las élites rinden nuestras fronteras condenándonos a vivir entre la inseguridad, los ciudadanos europeos tenemos el derecho y el deber de defendernos. ¿Podría confirmarnos si el señor Santiago Abascal va a ir a la toma de posesión de mi ley? Pues, mire, no se lo puedo confirmar porque desconozco la agenda internacional del presidente, pero tan pronto como se conozca lo haremos público. Pero no tenga ninguna duda que habrá, si no, el presidente de máxima representación a más alto nivel de Vox en un hito histórico, en un hito histórico donde se le dio un zarpazo al socialismo y se abrió una etapa de libertad y de prosperidad para Argentina. Por tanto, sin duda, Vox va a estar ahí en un día tan importante como es el de la toma de posesión del señor Milley. No confirman y tampoco desmentí Ignacio Garrigas que Santiago Abascal vaya a acudir a esa toma de posesión de Javier Milley como presidente de Argentina, una presidencia que, como saben, va a empezar a ocupar a partir del próximo 10 de diciembre.